Con la presencia de diputados, periodistas, comunicadores, juristas, académicos y otros especialistas de las provincias de Guantánamo y Santiago de Cuba, se desarrolló la reunión territorial para debatir el nuevo proyecto de ley de comunicación social. Los presentes reconocieron que disponer de esta norma resulta imperativo para la continuidad del sistema socialista cubano y la aspiración de alcanzar una sociedad más democrática y con mayores niveles de justicia social. Gracias por ver el video.